¡Ay, ya sé! Y se encende la casa. Y empiezo a gritar a fuego, fuego, fuego. Que vengan los bomberos. ¡Ay, no, no, no! Eso no, eso no. ¡Ay, ya qué tanta vaina! ¡Entra nomás! Y lo tomo por sorpresa al guardián y... ¡Pim, pum, pam! Y me lo bajo de una. He venido a recuperar a mi león. A ver, atrévete. Evita. Gracias. No has venido a rescatarme. No, bien, pues. Me voy a dejar solita a mi león. Eres... Eres mi salvadora. Mi ángel de la guarda. Nunca. Nunca más. Nos separemos. Nunca. Te amo. Te amo. Esa es. Tengo que entrar. Quizás salvar a mi león. Ay, no. Pero si tiene un arma, más lorna y flaquito que sea, podría meterle un plomazo a este cuerpito caribeño. ¿Y si son dos? Ay, no, 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 no. Mejor primero voy a fijarme si hay alguien más rondando por la casa. No voy a hacer que hayan más personas. Y me tuve por sorpresa y ¡zas! La canción. Ahí sí que no la cuento. Sí, eso voy a hacer. Ay, Diosito. ¿Quién me manda a meterme en esas cosas? ¿Quién puede haberse metido? ¿Rependes al alcalde? Si es así, tengo que estar preparado. Ay, mamita. Manolita, por favor, por favor, ayúdeme. Ese guachima no se parece en nada que me lo imaginé. Por favor. Vamos, Evita, vamos. Tú puedes, tú puedes. Vamos, Evita. Vamos, alcalde. Acá lo espero. Entre por esa puerta si se atreve. Evita. ¿Qué haces aquí? Evita. Vino a ayudarte. He venido para decirte toda la verdad. ¿Te sirve toda la verdad? Sí. Vino para decirte quién eres en realidad. ¿Me vas a decir quién soy en realidad? ¿Eso es, Evita? Dime. Dime, por favor. Sí, Leita, pero por fin. No te molestes conmigo. Yo sé que he hecho cosas malas, pero... Pero todo lo hice por amor. Yo solo quería acariciarte, apachurrar. Eva, por favor, sé clara. ¿De qué hablas? No te entiendo. ¿Me vas a decir? Dilo de una vez. Tú... Tú eres... ¿Yo? Yo soy... Dime. Tú eres... Habla, por favor. Dime, ¿quién soy? Tú no eres Leonardo Salinas. Ese no es tu verdadero hombre. Ese es un hombre que se inventó Petronilo. ¿Qué? Yo no soy Leonardo. Eso... Eso no... No, no, no. Eso no es posible. Sí, sí, sí es posible. Todos te hemos metido en cuentazo. Y yo también. Pero... Pero entonces si no soy Leonardo Salinas, dime, ¿quién soy? Eva, habla, por favor. Dime, ¿quién soy? Tú eres... Tú eres León Zarate. Tú eres el León de la cumbia. No eres el León de la cumbia. No eres su clon. Eres él. ¡Basta, basta de mentiras! Pensé que venías a decirme algo importante. Y me salas con este cuento. No, no, no. Te lo juro que es la verdad. Te lo juro por mi mamita que está en el cielo. ¿Por qué crees que eres tan parecido a él, ah? Porque eres él. ¿Te acuerdas en el restaurante con mi papá? ¿Y te sabías todas sus canciones? Ya, pues. Entonces, ¿por qué todos... Todos me dijeron que era Leonardo Salinas? ¿Por qué todos me lo dijeron? ¡Luz! Ella me lo hubiera dicho. Ella es la hija del León de la cumbia. Ella no me hubiera mentido. Sabiendo que soy su papá. No tiene sentido. Lo que dices es una mentira, Eva. No sé, no sé por qué tu hija no te lo quiso decir. No lo sé. Pero es la verdad. Por favor, tienes que creerme. Te lo digo por tu bien. Tú eres el León de la cumbia. Entonces, ¿por qué todos me han mentido? No lo sé. A lo mejor cada quien tendría sus razones. Como yo. Te mentí porque quería que te enamoraras de mí primero. Quería que te casaras conmigo y después recién te das cuenta que eres famoso. Y así podríamos ser el León y la Leona de la cumbia. Ya sé que es una estupidez, pero... Pero en mi mente tenía mucho sentido. Yo sé que te mentí, que... Que fui una egoísta. Pero por eso viniste acá a jugarme el pellejo por ti para contarte toda la verdad. ¿Qué? 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 Lo siento mucho. No puedo creerlo. Perdóname. Yo sé que no debí mentirte. Por favor, perdóname, Leito. Por favor, perdóname. No sé, Eva. No sé qué decirte. No entiendo nada. Acá estás. Venga acá. ¡Eh, eh, eh! Déjala, déjala. Quédate ahí o te mato a ti y ella. ¡Ay, suéltame, por favor! ¡Dájala! ¡Abre la puerta! ¡Levita! ¡Maldito! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡No! 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 León León, ¿qué tal a los años, hermano? La gente me confunde con el león de la cumbia ¡Eres igualito! Tú puedes ser el verdadero imitador del león, ¿ah? No, no, el Bobby ese ¡Es el león de la cumbia! ¡León, eres el mejor cantante de todo! ¡Vamos, doctora, por favor! Entonces, todo este tiempo me mintieron Yo soy el león de la cumbia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? No entiendo Si soy león Zárati Si mi hija es Luz Entonces, ¿por qué ella no me ha dicho la verdad? Tiene que haber alguna razón Tiene que haber alguna explicación Pero, ¿cuál es? Adán Adán está detrás de todo esto ¿Está bien? Te voy a contar la verdad ¿Sí? Efectivamente, me acusaron de estafar a León Y pasé un año en la cárcel por esa acusación Yo cumplí mi condenada Se está vengando de mí Claro Eso es Se está vengando de mí Porque yo lo denuncié Y terminó en la cárcel Y ahora quiere volver a apropiarse De todas mis canciones Quiere quitarme todo Ahora entiendo Todo tiene sentido Por eso su insistencia en encerrarme aquí En que nadie me vea Tengo que salir de aquí Si quiero escaparme de Adán Cruces Tengo que tener cabeza fría Tengo que pensar bien las cosas Y tengo que idear un plan Si tengo que escaparme de Adán Cruces Tengo que ser más inteligente que él 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 Cúrame que estarás Siempre a mi lado Cúrame 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 Qué bonito es Amarte Qué bonito es Gracias por ver el video.